Hola y buenas a todos, aquí es el Gamer, bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Vamos a darle a modo evento a ver que no te para hoy Y a mi me apetece muchísimo darle a la natación Así que vamos a probar los 100 metros estilo libre masculino Y a ver que no te para la suerte ¿Visteis la ceremonia ayer? Yo la vi un poco con mi familia Y debo decir que la ropa de España no terminó desentonando tanto Aunque la falda de las españolas parecía un poco de rastrillo Pero bueno, tampoco me parece tan mal Que ahora mismo no está la cosa para estar realizando gastos El tutorial lo hice antes y parecía un Magikarp mareado Pero vamos a intentarlo Venga, a la primera, a ver cómo sale esto Todo flipado ahí Vamos a prepararnos ya en posición Silencio, necesito concentrarme ahora No, 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 rápido, rápido Aquí sé que es donde yo puedo medio... Mierda, aquí es donde voy a perder Tengo que hacerlo supuestamente cuando el plazo esté extendido Pero yo lo hago, pero el tío nada lento Eso no es culpa mía Yo intento hacerlo lo mejor posible Uno, otro, uno, otro, uno, otro Pero se van y me quedo solita Y no puede ser Qué mal Vamos, voy a quedar última Esto es... Esto es... Vale, creo que España ha perdido No, creo que no voy a ganar Creo que no, 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 no Carbura, por favor Carbura, carbura Bien, voy a llegar la primera de las últimas Muy bien Yo pensé que había muerto ahogado No, creo que me han descalificado Estar en plan Pero tú, ¿qué haces? Ay, que sigo nadando Ay, vale, perdón Yo pensé que me habían... ¡Qué protagonismo! Ahí sonríe, sonríe Métete de nuevo bajo el agua, mi niño Métete de nuevo del agua Que no deberías haber salido ahí nunca Mira, qué estilo Cómo nada Cómo le da Que están todos topados Eso es lo que pasa No, no, esto... No, no, no vaya a verlo Lo siento Qué horrible Vamos a intentar hacer otra prueba, por favor Porque esto No pudo ser peor A ver, ¿qué puedo intentar? Estoy intentando dejar la de... Eh... Bolly Boy Bolly Boy No sé qué he dicho Pero ha molado Sí, sí, sí No, estoy intentando dejar el de Bolly Play Para otro momento Para el final Que mola mucho Pero no de hoy De otro día Así que hoy... Lanzamiento de peso masculino Venga, va Supongo que será similar al de Jabalina Pero vamos a hacer tutorial en modo rápido A ver si soy equivocada o qué Porque no me acuerdo Atletismo ¡Campo! Espero aquí ser un poco mejor No sé Porque es que lo de natación Bueno Eh... Agradezco saber que no puedo quedar peor Que lo que acabo de quedar, ¿vale? Eso me quita presión de encima Vale Ahí, ahí Como lo coge bien A tope Vale ¿Y ya está? Vale Pues vamos a darle A ver qué sale de aquí Aunque no me he enterado de una mierda Pero... Venga con Pep Sánchez Ahí está Vamos, venga Vamos a animarle Venga, ahí, ahí Ahí, tope, a tope Venga, calculando Dejémoslo ya Ya está, ya está No te filipas tampoco tanto Cuando veas cómo vas a quedar Seguro que se te va todo ¡Déjate de estar motivado! ¡Tatatatacho! Joder, esto... Esto sirve ¡Aaah! ¡Bueno, bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! Que luego siguió votando Vale, vale No sirve Menudo boquete que he hecho ahí Voy segunda Oye, oye Ahí vamos, ahí vamos Esto va a ser lo mío al final, ¿eh? He descubierto mi afición secreta Que es aporrear la jodida tecla A ¡Dios! ¡Aaah! ¿He mejorado en mi marca? No No, sí ¡Oh, he mejorado en mi marca personal! ¡Eeeh! Ahí, ánimo, ánimo Tú puedes Venga, venga, venga Ahora, ahora, Dios Dios, Dios, Dios Esta, 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 esta Esta jode un poco, ¿eh? ¡Aaah! Mira, ahí, ahí ¡Joder! Esta tiene que ser una hostia De, güey, tengo que ponerme primera ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! He mejorado, he progresado Sí, señor Nueva marca personal Bien, bien, bien A ver Voy primera Primera Es que, es que he descubierto mi afición secreta Esto Yo, algo me decía Inconscientemente Cuando jugo al billar Tiro todas las bolas por fuera Pues Oye ¡Ya sé por qué! ¡Joder! ¡Ay! Es que se me olvida darle No, eso quedó peor ¡Joder! No, no es nueva marca personal Porque sale MP ahí abajo Bueno, quedan dos intentos más Vamos a intentar mejorarlo Por si acaso el otro me coja ahí el rebufo un poco ¡Rebufo! ¡Joder! ¡Qué, qué! Esto ya ¡No! Esta vez mi dedo ¡Uh! Llegó Se portó Bien Vale Creo que estoy haciéndolo un poco mal Porque No estoy tocando el analógico Como debería Vale, vale, vale No me metas presión encima ¡Dedo, por favor! ¡Trabaja a tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! No pude Joder, por favor Quiero que conservé el primero puesto ¿No? Sí ¡Sí! Lo conseguí Ahí como saltas de felicidad ¡Hemos ganado! Bueno La toscara En una he sido una puta mierda En la mierda pinchada en un palo Caca de vaca Y en esta he ganado ¿Cómo tiene que ser? Mira ahí qué postura Qué bien Qué arte Qué estilo Cómo vuela como un pajarillo Y es aquí el vídeo de esta mañana Espero que os gustase Sí Qué bien A mí me gusta España en primer lugar Hasta la próxima Das el gamer Y a ver que no te va para la tarde Si no te para algo o no Hoy Salgo Así que no No lo sé Pues venga ¡Chao! ¡Uy! ¡Costima cabalidad! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!